Congelado, bajo lleno y de frío, 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 hielo, 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 todo está bajo lleno. Nada se mueve, nada se mueve, todo está quieto y de frío. Friado, congelado, alimentos congelados, frío, hielo, oscuro, ruidosamente, ruidosamente, rompiéndose. Rompete, 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 rompete. 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 Amén. 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 Dime, ¿quién es ese hombre? Tu cadáver, te lo comes. Te lo podrían los embrones. Heregia soy tu nombre. Que tu sombra no te asombre. No me asombre no. Me envenena. Busca una escoba y vuela. ¿Tú me halagas o me insultas? Bruja. Tu historia oculta son milenios de condena. ¿Qué puedo hacer con mis restos? De pétalos en la tierra. El sol despertó esta guerra entre muertos y despiertos. El sol y una mar de puestos. Si de puestos marcha la mar, ¿quién me podrá ayudar? ¿No lo quieres entender? Tu propio animal de poder. Busca el simio espiritual. ¿Simio espiritual? Si de espiritual me rodeas con la eternidad. Si de espiritual me rodeas con la eternidad. Parece un viaje solitario. Y te vuelves loco. Interclamentario. Pero eres una mierda del universo. Soy la misma pura y santa mierda. Polvo eres. Y un polvo de competir. Es. Un vecino de soberanía. Y el polvo no me deja ver. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó que no me puedo reconocer? Ustedes nos olvidaron en un escenario de piedra. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó con la manzana y con la culebra? Nuestros cuerpos se comunican en la lengua oscura de los muertos. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, nos perdimos en un intermedio negro? ¿Qué pasó, qué 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 Si mi espiritual me rodeas con la eternidad Si mi espiritual me rodeas con la eternidad Si mi espiritual Me rodeas con la eternidad Si mi espiritual No hay en el mundo Mi frasco, mi frasco No hay en el mundo Mi frasco, mi frasco El cielo es azul dentro de ti Y siempre hay buen tiempo Frasco mío Frasco mío Me queda solo un franco No hay en el mundo Un frasco como Este frasco No hay en el mundo No hay en el mundo No hay en el mundo Frasco mío Frasco mío Sin verdad te desea Frasco mío Me queda solo un grano No hay en el mundo Un frasco como Mi frasco, mi frasco Estás escuchando Estás escuchando Ártica y las magnéticas En radio fugaz La radio del pasado que nunca existió Volveré hacia atrás Volveré hacia atrás Returé con un antel Y los despueses En la corriente de los peces Hacia la orilla del nube No sabe, no sabe Tiene que aprender Por eso Con una oreja de burro Le vamos a mover Volveré hacia atrás Un volante Y los despueses Me quedaron en la corriente De los peces Hacia la orilla del no sé No sé, no sé Cuando empieza el día quiero hacer mil cosas Cuando empieza el día quiero hacer mil cosas Y ahora no se me da cuenta que la vida es súper corta Y recuerdo las lentejas pensando en la inmortalidad Te invitamos a hacer una pausa En Radio Jorras, donde cada momento ya se sienta Volveré hacia atrás Cuando vuelvan antes Y los despueses morirán en la tumba En un posible 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 Buscando el hombre que será Será, será, será Y le rezarán a los ángeles de piedra Y le rezarán a los ángeles de piedra Que nunca volarán Desde un cielo vacío en un cumple de Tarris Pero no hay porcaridad Sin haber nacido moriré sobrecosido En un cumple de Tarris que nunca existirá Y le rezarán a los ángeles de piedra Y le rezarán a los ángeles de piedra Y le rezarán a los ángeles de piedra Que nunca volarán Pa pa pa, sin haber nacido moriré sobrecosido En un cumple de Tarris que nunca existirá Y le rezarán a los ángeles de piedra Donde mi soledad será la historia Que nunca se escribirá Como bien dice el poeta Pablo Neruda Todos los hombres que soy No logro encontrar a ninguno No logro encontrar a ninguno De todos los hombres que soy ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!